Estamos desplazando en el escenario Señoras y señores, si hay está con nosotros ¡El conjunto de ruedas! 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 ¡Docinero de Chungos Bajos! ¡Listos maestros, señores! ¡El conjunto de la guayla sin competencia! ¡Docinero de Chungos Bajos, señoras y señores! ¡Vamos, vamos a ver todo! ¡Docinero de Chungos Bajos! ¡Docinero de Chungos Bajos! ¡Docinero de Chungos Bajos! ¡Docinero de Chungos! ¡Docinero de Chungos! ¡Docinero de Chungos! ¡Gracias! 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 ¡Es el conjunto de Guaylas! ¡Dolce y Nero de Chojos Bajos! ¡Gracias! 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 Atención al provisario del carro Placa B4N 579 se acerca a su carro y va a estar con nosotros Raúlito Zunichaki que cuerpo, que cuerpo desde ayer del santo Rafa hasta ahora y va a estar con nosotros Raúlito Zunichaki con nosotros Raúlito Zunichaki con nosotros Raúlito Zunichaki de Víquez. ¡Vamos! ¡Vamos, Timo Mendoza! ¡Lauro Trucio e Internacional! ¡Vamos! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! Atención a la escuela cultural, vamos a ver ya, atención al presentario del carro, P4N579, se acerca su carro. P4N579, se acerca su carro. P4N57, se acerca su carro.